Chavacanas y chavacanos, ¿cómo están? Oigan, pues me quería tomar un tiempo para platicar con ustedes, porque sé que todavía hay muchas dudas y muchos todavía no entienden qué está pasando. Y pues bueno, los voy a poner un poquito en contexto con la historia cronológica. Samuel nos expresa su aspiración de ser precandidato a la presidencia de la República, y una de las dudas que muchos teníamos era qué va a pasar con el gobierno actual. Entonces, ya en la reflexión de él y yo, él me decía que jamás le iba a entregar la gobernatura o el puesto de gobernador interino, mientras él tenía licencia de seis meses, alguien del PRI y del PAN, y eso me dejó muy tranquila. Pero bueno, pues él propuso a Javier Navarro, como su secretario general de gobierno, que tomara el encargado de despacho durante estos meses, y también se propusieron muchísimos otros perfiles que van acorde a lo que el nuevo Nuevo León representa. Hace unos días, el Congreso aquí local designa como gobernador interino a un vicefiscal, y pues habíamos pensado que se iba a resolver, ya que él tenía pues el puesto de vicefiscal, y pues no podemos tener dos puestos en una persona de fiscalía y aparte de ejecutivo. Entonces, pues pensamos que así lo iba a resolver la corte, y pues ayer a las 11.50 de la noche vimos que la resolución fue distinta. Claro que nos duele, claro que nos decepcionamos, pero yo estoy súper, súper orgullosa de la decisión que tomó Samuel de abandonar la candidatura, la precandidatura, y de volver a tomar las riendas del Estado. Sin duda alguna no fue un fácil, no era el plan que teníamos, claramente, pero su congruencia es lo que me tiene a mí muy tranquila. Jamás podríamos dejar este nuevo Nuevo León que se está construyendo en manos de la vieja política. Nada más yo de pensar en dejar capullos en manos del PRI y del PAN, no hay manera de que yo podría dormir tranquila una de las noches de estos seis meses en los que Samuel tendría licencia. Y bueno, pues este es un claro ejemplo de lo que representamos, de lo que causamos en estos diez días de precampaña que tuvimos, el furor, la emoción del fosfofosfo, de todas y todos ustedes que nos acompañaron, que estuvieron en los pegoteos, que fueron a la calcamatona, que fueron a entregarme parte de sus emprendimientos. Esto es lo que aterró a la vieja política. La vieja política de verdad ya no levanta y me causa mucho miedo el decir, pues yo también voy a ser alguien que vote en el 2024 y de pensar que nada más fueran estas dos candidatas las que estén de opción. Digo, no sé, no sé de verdad por cuál de las dos votaría. Y también me causa mucha tristeza porque claro que estaría muy orgullosa de que una mujer fuera la siguiente presidenta de México. Creo que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados. Nosotros no vamos a bajar la guardia. El 2024 se va a pintar naranja en Nuevo León. Tenemos que seguir con esta iniciativa de fosfofosfo y de toda la inercia que se está creando alrededor de este movimiento en Nuevo León en el 2024 no puede ganar un congreso del PRI y del PAN porque ya demostraron en estos tres años lo que hace un congreso en contra del gobernador. Lejos de buscar negociar, lejos de buscar el bien de los ciudadanos, buscan sus intereses personales y particulares. Y eso es algo que me aterra mucho porque hemos visto cómo se comporta el Congreso de Nuevo León aquí. Y pues el 2024 nos van a ver. En el 2024 el movimiento Fosfofosfo sigue. Y no nada más en el 2024. Nosotros, Samuel y yo, tenemos la firme convicción de que un día vamos a cambiar este país. Un día vamos a poder multiplicar los proyectos que estamos haciendo aquí en Nuevo León a nivel nacional. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo aprendí con Mariel que a veces no entendemos por qué Dios nos pone trabas en el camino, por qué Dios hace las cosas como las hace. Y en el momento a veces es muy, muy difícil entenderlo. Pero ya cuando suceden las cosas, entiendes por qué Dios nos hace esperar. Entonces, aquí seguimos. Seguimos construyendo el nuevo Nuevo León que todas y todos merecemos y queremos. Y pues les agradezco muchísimo a todas y todos. Les repito, mis chavacanas y mis chavacanos que nos acompañaron, que nos van a seguir acompañando, estoy segura. Y bueno, pues les mando un abrazo con todo mi corazón. Y por aquí nos seguimos viendo.